... Placer, calientes, calientes ¿Qué? Catisfacción Alegría, caliente, caliente Empieza con A ¡Muy bien! ¡Un aplauso a la Maestra Aurora! Fíjense bien, había por ahí un santo Que ustedes me van a corregir y me van a decir ¿Quién es? Que decía Ama y haz lo que quieras ¿Sí está claro? Porque si yo amo a la persona que le voy a hacer algo Nunca le voy a hacer algo que qué Que la dañe o que no sea bueno para ella Entonces lo primero que tenemos que aceptar Es que la integridad empieza por dónde Por el amor ¿Pero hacia dónde? Hacia mí ¿Cómo te llamas? Lima Como la fruta Bueno Entonces imagínense Aquí en Lima cada vez que yo hago una pregunta Dice Ella ya está graduada con mención honorita Señores, ¿la integridad por quién empieza? ¿Por mí? ¿Cuántas veces me hago algo malo a mí? Algo que no me estoy haciendo con amor ¿Cuántos de ustedes ahorita ya están aburridos aquí? No sean mentirosos Los que estén aburridos ya se pueden ir al fin que ya firmaron la lista ¿Dinero? ¿Sí está claro o no? Entonces empecemos por eso Ahora, ¿cuántos de ustedes ahorita les gustaría estirarse? ¿Y cuántos se han estirado? Estírense Compañero, párese usted Estírense Compañero, párese usted Y ayúdenle a estirarse Bueno, me atreví a decir eso porque venían juntos ¿Sí o no? Bueno Sí, sí, hay que echarle loco Porque si no se le pagan uno en el escenario No sabemos si lo vienen a golpear o qué ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Seguro? Bueno Perdón Ah, sí, que le bajen ¿Le podrían bajar al clima? Siempre haciéndolo entre más se va a lograr más ¿Cuántos maestros de matemáticas tenemos aquí? Levanten la mano Uy, caray Las matemáticas no son muy populares A ver Los maestros de matemáticas no me dejarán mentir Uno más uno no son dos Ya mejor se quedaron callados Dicen, no, este loco siempre lleva la contraria Así que mejor A ver, señores Entonces cuando hablamos de relaciones humanas Y dos personas nos reunimos con un fin común La energía que se genera es más de dos Fíjense bien Hay grupos de crecimiento y grupos de oración Y grupos de meditación Que se juntan Y se mide la energía que hay en ellos Y la energía individual contra la energía grupal Siempre es más la grupal Y no es aditiva Como si fueran matemáticas ¿Está eso claro o no? Porque fíjense que ahorita estamos aquí todos reunidos Y todos los que estamos aquí reunidos ¿Qué queremos? ¿Un mejor futuro sí o no? Sí ¿Un mejor presente sí o no? Sí ¿Y qué vamos a hacer para tener un mejor presente? Búscalo ¿Pero aquí y ahora qué hacemos? Tenemos que tener un mejor presente ¿Qué les parece si sacamos nuestras carteras? Sacamos todo nuestro dinero Lo contamos y lo distribuimos equitativamente Las que dijeron me parece bien ¿No traen dinero o traen poquito? Porque parecen ser jugadoras de póker No han cobrado Muy bien Pero entonces ¿Qué es el día del amor y la amistad? Ah, pues qué bueno que no les pagaron Para que no se lo gasten A ver Si aquí y ahora Ustedes quisieran tener El mejor energía del mundo Lo que tienen que pensar es ¿Qué los haría a ustedes mejor? Aquí y ahora ¿Qué podemos hacer para que ustedes aquí y ahora estén mejor? Apagar el aire ¿Quién va a apagar el aire? Compañero de las listas Puedes apagar el aire ¿Ya se dice que apagaran el aire? ¿Lo podrías pedir porque se están congelando Las compañeras? Muchas gracias Al fin que ahorita seguimos con la lista Hasta aquí vamos bien Entonces el trabajo en equipo siempre será ¿Qué? Mejor Pero no hicimos nada con el equipo que tenemos aquí ¿Qué hacemos con el equipo que está aquí? Para estar mejor Abrazarnos ¿Cómo te llamas? Noemí sugiere que nos abracemos ¿Están de acuerdo? Levántense y abrácense Levántense y abrácense Amanecí otra vez Entre sus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas ¿Qué pasó con el abrazo? ¿Qué pasó con el abrazo? Pero párense y dénse abrazos Párense No sean Lojos Párense Desen abrazos De esos que digan No se me va a olvidar Nunca este abrazo Este abrazo Este abrazo Este abrazo Este abrazo Gracias Gracias Feliz día de San Valentín Anticipado A ver Ahora viene la pregunta De los 64 mil Millones Aquí la compañera dice 64 mil millones Porque 64 mil pesos No me hacen gracia Escalafonarios Escalafonarios A ver ¿Qué clase ¿Qué clase de abrazo Se dieron? A ver Compañera Ven ¿Qué clase de abrazo Se dieron? De amistad ¿Y cómo es el abrazo De amistad? A ver Vamos a ver Tenemos un abrazo De letra A Ese abrazo De letra A Es el abrazo Sin compromiso Un abrazo De amistad Hay confianza Un abrazo Un abrazo Un abrazo de amor Un abrazo de amor Abrazo 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 No porque luego No hay quien la detenga Y aquí no hay mucho lugar Para correr A ver Fíjense bien Los abrazos Dicen mucho de nosotros Recuerden ahorita Los abrazos que dieron ¿Cómo los dieron? Si con el corazón Con toda la energía Sintieron todas las partes Del cuerpo De sus compañeros Y compañeras Recuerden que la mayor energía Que tenemos como seres humanos Para lograr Empoderzarnos O sea Generarnos una capacidad De aprendizaje Y de emprender Y todo Es cual? La emoción Y los instintos Si está claro o no Cuando le den un abrazo A alguien No importa Si sienten sus pechos Y no importa Si el otro es hombre O mujer Si está claro o no Si le tienen la confianza Abrácense ¿Cómo abrazan a sus hijos? Igual Si somos una unidad Tenemos que pensar Que no va a pasar de eso Y si alguien quiere pasar de eso Pues ya le ponen el límite Momento chiquito Primero el matrimonio Si están solteras ¿Verdad? Solteros Está claro Pero fíjense bien Algo tan sencillo Como que Como el abaso Y resulta que nos dan Una información De quien De nosotros Hoy en la mañana La cuestión sexual No la pudimos tratar mucho ¿Por qué? Porque no dio tiempo Porque no dio tiempo Porque éramos muchos A ver allá atrás ¿Quién de ustedes Quiere hacer una demostración sexual? No tantos A ver La demostración sexual No tiene que ser Hacer el amor La demostración sexual Puede ser Para ver al de al lado Y verlo Con ojos libidinosos Háganlo Inténtenlo Ve a tu compañera Con ojos libidinosos Que le dé miedo Es que es la única manera En la que sacamos La energía Sin estarla ¿Qué? Reprimiendo Porque nos han dicho Que eso de lo sexual Es lo oscurito Y que no se dé cuenta La gente ¿Sí o no? Y la verdad Es que es una energía Que nos hace ¿Qué? Mucho más fuertes Mucho más Mucho más grande Hoy es que estoy casado Bueno El estar casado Y adorar a mi mujer Y serle fiel No quiere decir Que no puede haber A cada una de ustedes Lo guapas que son Y a cada uno De los muchachones Lo atractivos Que han de ser Pero fíjense bien Que es como Cuando van a un restaurante ¿Qué? Cuando van a un restaurante No, pues pollo ¿Por qué pollo? Porque es lo que pido siempre No, pues se ve El menú, ¿no? Y no importa Que pida pollo Pero ya vi que hay pescado Y carne Y guacamole Y ver ¿Sí está claro o no? En la variedad Está ¿qué? La energetización El gusto La energía sexual En las parejas ¿Cómo creen que crece más? Cuando la pareja Se le permite El ver a otras personas Que son guapas Que son atractivas Que no quiere decir Que no sigas tomando La misma decisión Estoy contigo Porque te quiero Y te amo No porque no haya Otras mujeres atractivas En el mundo No porque me vayas A sacar los ojos Y veo a otra ¿Sí está de acuerdo o no? Y eso no quiere decir Que de repente No me pueda decir ¿Y qué le ves? ¿Y qué le ves? ¿O no? ¿Sí o no? La verdad ¿Qué? Ah, Sandra Ulo Es que una vez Se me ocurrió decirle Que Sandra Ulo Que estaba guapa Y creo que cometí El peor error de mi vida ¿Sí está claro? Se vale que nos demos cuenta De que estamos celosos Hoy en la mañana Yo la vi ahí Con el Osvaldo Platicando Oye Está bien que tenga Nombre así Osvaldo Nombre de retratista De retratista ¿Qué tal? Pero lo bueno Es que a mí No me peló mucho La vida calma Que creo que venía Creo que venía En el avión Con nosotros ¿Sí? Porque yo me acuerdo Que la voltaba a ver Y tiene una personalidad Que aunque no esté pintada Bueno Se siente su personalidad Entonces aquí tenemos Que ser muy claros ¿Qué nos generan Además gente? Porque eso nos está Ayudando a sacar Algo que Nuestro Y nos estemos Acostumbrando aquí A manejar nuestra energía La sexual Y la emotiva Cuando doy el abrazo Es una energía emotiva Pero también puede ser sexual Y lo único que hace Es circular No pasa nada Porque nos presentan A todos los artistas Y a las artistas En calentarios Y todo eso ¿Por qué ahora Las mujeres también Van a ver ¿Qué? ¿Siempre para mujeres? Solo para mujeres Ah, solo para mujeres Perdón ¿Solo para mujeres? Yo cuando mi mujer Me dijo que quería Ir a ver Solo para mujeres Le dije ¿Voy a un congreso Solo para mujeres? Solo para hombres Ah, solo para hombres Si está claro o no Pero lo importante Es que recirculemos ¿Qué? La energía Porque si recirculamos De energía La vida se vuelve Muy, ¿qué? Divertida Y entonces vamos a tener Y a lograr Todo lo que Queramos ¿Qué nos falta de aquí? Ya lo vimos Aquí Divertido Tenemos que Disfrutar Lo que hacemos ¿Están disfrutando Lo que están haciendo Ahorita? Sí ¿Cómo lo disfrutarían Más? Con una cerveza Dice un compañero ¿Con un qué? ¿Con un qué? ¿Qué es fobito? Eso van a ser A las ocho de la noche ¿No? Sí Y además va a haber baile Ajá Ajá Y no traemos baile Para el baile Eso es todo una provocación Entonces está claro Que sea divertido Está claro Que la comunicación Tiene que ser Abierta Consistente Y de dos vías No puede haber comunicación Si no hay qué Retroalimentación No sirve El agarrar Y decir Te lo dije ¿Sí está claro? Imagínense Que yo llevo ahorita Aquí con ustedes Y les digo Tenemos que ser Únicos E irrepetibles Y dentro de un año Los veo Y les digo ¿Qué pasó? Ya eres único Y irrepetible ¿Cuándo dijo eso? Por eso yo les pido Que a veces Lo repitan Porque si me lo repiten Quiere decir Que estoy ¿Qué? Logrando a lo mejor Transmitir Lo que quiero transmitir Pero lo mismo Tenemos que hacer Con la pareja La pareja Me tiene que preguntar ¿Cómo estás? Bien No ¿Estás enojado? No tengo nada Y la verdad Es que sí estoy enojado Pero hay veces Que no lo puedo ¿Qué? Decir Acuérdense que los hombres Somos diferentes De las mujeres Procesamos las cosas De diferente manera Los hombres No nos gusta perdernos Y cuando estamos perdidos No nos gusta preguntar Y la mujer ¡Pregunta! No, no Ya sé dónde llega Pero si nos damos Tres vueltas ¿Está claro o no? Entonces ahí Tenemos que adaptarnos ¿Cuál es el equipo? La siguiente por favor Esto de los valores Nos lleva a estas alternativas De vida andragógica Y aquí sí vamos a entrar En una discusión Importante Porque vamos a hacer Dos equipos De Lima Con Lima Para acá Es un equipo ¿Y tú te llamas? Y de José Para acá Es otro equipo ¿Ok? ¿Ya vieron todos Quién es Lima? Aquí, aquí Lima Lima para acá Un equipo José para acá Otro equipo ¿Ok? Bueno Vamos a ver ¿Quién canta La canción más cachonda? Es muy temprano Es muy temprano Sí, sí, cierto ¿Quieres pasar aquí arriba? Como quieras Se trata de que le ganes a José Toma el micrófono Ando ronca No importa Con el micrófono se puede Te vamos a ayudar A ver La chica que va La mesa que va Mesa 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 que va Mesa 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 ¡Gracias! 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 ¡No quería pasar la maestra! ¡Se las están poniendo difíciles a los de José! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mesa! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya están las Edecanes también! ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Yo no soy muy bueno cantando! Pero... Hay de las expertas aquí A un ensayo A la cuenta de tres Dos La pelusa Queremos que hoy nos baile la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por atrás Le voy a robar el taller del maestro Dos Me están chiveando No, yo creo que se están comprometiendo para la salida Para las ocho A las ocho al baile Ya, perdieron la oportunidad Perdió la oportunidad A la cuenta de tres Dos, tres Queremos que todos nos baile la pelusa Queremos que todos nos baile la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por allá Bravo, muy bien Para entrar a las alternativas de vida andragógica Y que me digan ¿Qué prefieren? ¿Romance o matrimonio? Romance Romance Bueno ¿Qué prefieren? ¿Libertad o fidelidad? ¡Libertad! ¿Aventura o seguridad? ¡Aventura! ¿Exitación o bienestar? ¡Exitación! ¿Novedad o intimidad? ¡Novedad! ¿Liberación o cautiverio? ¡Liberación! ¿Individuo alinado o compromiso? ¡Liberación! ¿Pasión o familia? ¡Pasión! ¡Liberación! Dice la maestra que la familia ya la tiene Ahora quieren pasión Quieren intensidad o hastío ¡Intensidad! Pues creo que de este congreso va a haber muchos divorcios. No vino. No vino, dice. ¡Ay, yo voy a ser divorciado!